Mi terror es perder el trabajo. Mi marido perdió el trabajo. Esa señora me compraba tres bitones de agua y dos cajones sola. Mucho más caro los servicios, más chico los márgenes. Hasta que empecé a fabricar y ahora bajé, bajé. Yo tenía un público, ¿me entendés? Hoy no lo tengo. El mercado de nuestros clientes es 7% del mercado interno. Te quiten el progresario, no tengas para viajar. En realidad todos los comerciantes de la zona vamos para atrás. Tuve que sacar lo que es ayudante de cocina. Los viejos como yo, un día se compran un aire acondicionado y ven que eso es una hermosura, poder dormir bien. Y bueno, yo no quiero volver para atrás. Sin la luz no podemos trabajar, aumentó un 500%. Nos cambiaron los doctores de cabeceras en forma muy traumática sin nuestro consentimiento. La ambulancia no la mandan más. Nos hace sentir un poco protegidos. Para saber lo que es esto, hay que vivirlo. Las máquinas no salen a laburar, nosotros no tenemos trabajo. No hay ni rotura, ni mantenimiento, ni auxilio. Vos también sufrís todos los días las decisiones de este gobierno. Cada día vivimos un poco peor. Juntos podemos decirle basta. Este domingo, para volver a tener futuro, el mensaje es tu voto.